Recorrida de los equipos argentinos, tanto libertadores como sudamericanas, comenzamos con lo que fue la derrota de Estudiantes de la Plata frente al Destronjet de Bolivia, el Luciano Ursino, el argentino, el gol para el equipo boliviano, Estudiantes, el flamante campeón del fútbol argentino, que sufrió una derrota, lo deja postergado en la clasificación, Destronjet 7, Guachipato 5, Estudiantes 4 y Gremio 3, lo que sucede que, por lo que marcaban hace un ratito Lucas y Virginia, el partido de Gremio frente a Guachipato fue postergado, no se puede jugar el partido en Porto Alegre por toda la situación que lamentablemente sucede en el sur de Brasil. Derrota para Estudiantes, para el Pincha en la altura de Bolivia. De Estudiantes nos vamos rápidamente a lo que sucedió en la Copa Sudamericana y lo que fue el empate de Belgrano, 1 a 1 contra el Delfín, José Angulo, el gol para el conjunto ecuatoriano, Franco Jara para Belgrano de Córdoba. Aquí también hay un partido postergado que es el del Inter de Porto Alegre frente a Tomayapo, el equipo de Bolivia. Belgrano quedó líder en su zona, pero depende también del partido este postergado y tendrá que recibir al Tomayapo, donde seguramente le puede ganar en Córdoba, pero después ir a Brasil, veremos cuándo se da este partido con la idea de clasificarse a la Copa Sudamericana. Y el que consiguió un muy buen triunfo también por Copa Sudamericana fue el Granate, fue Lanús que con goles de Walter Bowe y Marcelino Moreno le ganó 2 a 0 a Garcilaso, el conjunto peruano y quedó bien arriba Lanús en esta zona de la Sudamericana. Con 10 puntos a 8 de Cuyabá le queda, Metropolitanos de Venezuela de local y Cuyabá de local. El conjunto venezolano está muy mal, prácticamente no pudo ganar, tiene un solo punto, seguramente sea triunfo de Lanús la próxima semana y define con Cuyabá, pero tiene ventaja de 2 puntos, así que hasta tiene el beneficio del empate. Buen triunfo de Lanús que comenzará el domingo el campeonato ante Independiente Rivadavia de Mendoza y que se afirmó aquí en esta Copa Sudamericana.